Bueno, pues hoy tenemos espectáculos con Marta Silva, que tiene muchos invitados. Hola, Arnoldo. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Pues vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Jackie Smith, promotora, y a los ganadores del segundo concurso Smith Casa Talentos. Jackie, por favor. Ah, pues muchas gracias por la invitación. La verdad, yo estoy muy orgullosa por los resultados del concurso. ¿Hazlo para acá? Sí, ok. Por los resultados del concurso, la verdad, un gran trabajo para los jurados, para poder sacar solamente a tres ganadores y, bueno, ahorita los conocerán. A ver, platícanos de estos chicos que están aquí con nosotros. Sí, a ver, adelante. Ella es Alondra, Alondra ganó el tercer lugar. Ella es Valeria, ganó el segundo. Hoy su gusto, Alondra Valeria. Y Cristian, que ganó el primer lugar. No había categorías, era en general. Era general. Pero mira qué ventaja es la chiquita con la mayorcita, no importa. No hay problema. Y así ganó un buen lugar. Aún así, así es. Y eran mujeres y hombres. Mujeres y hombres y bailarines, imitadores. Y había niñas más pequeñas que Alondra. De hecho, una niña... ¿Cómo te respondió la gente a este certamen de casatalentos, que no es muy común? Sí, no, no es muy común aquí en nuestra ciudad. La verdad, nos respondió increíblemente. Muchas gracias a todos por confiar. Ahorita tenemos a tres, pero bueno, todos semifinalistas excelentes, que nos están escuchando y que nos están viendo. Felicidades a todos. Y bueno, me gustaría que ellos nos platicaran cómo se sintieron. A ver, Marta, tú conduce la entrevista. Sí, bueno, hay que cerrar. Bueno, hacer mención de que fue aproximadamente hace dos semanas el concurso en Plaza Galerías. Ellos hubo diez semifinalistas. Doce. Bueno, doce, perdón. Doce semifinalistas y tenemos a los tres primeros lugares. Me gustaría empezar, bueno, por Alondra. Que nos cuentes cómo fue la experiencia y si fue tu primer concurso. Bueno, para mí fue muy padre, lo disfruté al máximo. ¿Qué puedo decir? Fue una experiencia única y a la hora de estar ahí en el escenario es una sensación que no se puede explicar con palabras. Y pues estoy muy contenta por haber ganado el tercer lugar. Es un muy buen lugar. ¿Habías cantado antes en público? Sí, llevo cantando desde los cuatro años. Bueno, mira, una veterana. Pero todavía sigue sintiendo así muy bonito por estar en el escenario. Muy bien. Sí, bueno, y Valeria, cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia de estar en el concurso. ¿Qué canción entonaste? Más detalles. Ok, claro que sí. Yo soy Valeria. Bueno, canto música de género ranchero. Y realmente fue también, como lo comenta Alondra, una experiencia única. Yo canté, la última canción que canté fue un popurrí de Beatriz Adriana. Con un mariachi, mariachi de Liga Mexicana. Y realmente este concurso fue una experiencia inolvidable porque gracias a este concurso conocí a Jackie y me abrió las puertas en muchos sentidos. Estoy muy contenta con el resultado también. Había muchos competidores muy buenos. Todos eran súper, súper talentosos. Y estoy muy contenta porque sé que de aquí van a salir muchísimas más cosas. Y a ver, estén al pendiente para ver qué les tenemos preparado después. ¿Cantas también desde muy pequeña? No, fíjate que yo no sabía que cantaba. Empecé a cantar a los 13 años. Y bueno, soy como las niñas que dicen que cantan como Alondra. Pero siempre me ha gustado la música ranchera y por eso me incliné en este género. Muy bien. Y bueno, a ver, Cristian. Cristian, en primer lugar, cuéntanos. Bueno, pues a mí me tocó la dicha de ser el primer lugar. De este concurso yo me llevo un gran, gran aprendizaje. A pesar de que ya tengo experiencia en los escenarios. Conocer a estas personas, no solamente a los tres primeros lugares, sino a los semifinalistas, a todos en general. En el momento en que tú, no sé, entablas una conversación con un compañero, checas su técnica, checas cómo se para en un escenario. Es una experiencia realmente asombrosa. Aprendes. Aprendes de todos. Sentí los nervios al pararte en diferentes sedes, que así fue el concurso, que me pareció de una manera muy, muy correcta de llevarlo a cabo. Muy profesional, pues. Muy profesional. Te soy sincero, yo jamás me iba a parar en un teatro. Y cuando me paré en el teatro me hice chiquito y yo dije, wow, no, salí y que toda la gente, bravo. Fue una sensación que dije, ah, caray. Pero no te quedaste callado, cantaste. No, 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 sí, sí, sí. Afortunadamente salió todo muy bien. Me tocó estar entre los semifinalistas y gracias a Dios. Y al jurado, ¿verdad? Me tocó ser el primero. Pues vamos a escuchar. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar. Vamos a escuchar precisamente a Christian. ¿Nos puedes decir, por favor, cuál es el nombre de tu canción? La canción se titula, no sé olvidar, la canta Alejandro Fernández. Espero sea totalmente de su agrado. Con mucha cariño para todos ustedes y para todos mis compañeros del concurso Smith Canza Talentos. Muy bien. Gracias. Yo no sé por qué No puedo olvidar lo que fue No sé resignarme A no volverte a ver Ya lo ves Te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavado en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi pie Eres tú Eres tú mi obsesión Mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Yo no sé Tal vez Tal vez Llevarte por dentro Será La forma de hallar Tal vez Pasa mi soledad Amar Ya lo ves Quizás Amar sin medir Fue mi error Pero es imposible Pero es imposible Pero es imposible lograr Que entiende el corazón Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavado en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi pie Eres tú Eres tú mi obsesión Mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez No sé olvidar No sé olvidar No sé olvidar No sé olvidar Muy bien Muchas gracias Gracias Muchas gracias Pero bueno Yo no quiero quedar con las ganas De escucharlas a ustedes Claro que sí ¿Qué hacemos? ¿Quién empieza? A ver, no tenemos la pista Pero podemos hacer Si nos puede encantar Un cachito a capela Un cachito a capela Por favor Muy bien, Cristian Gracias No, de quién Valgaría ¿Quién quiere decir Claro que sí, por favor Un cachito Por favor Pásale, siéntate, Cristian Gracias Primera vez que una dama Te cede una silla Sí, verdad Sí, claro Muchísimas gracias Un palomillo al volar Que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar Me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y al compás de mi guitarra Canto alegre este guapango Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Como muere la cigarra Gracias Muy bien Se le contó a Lola Vercarán ¿No? Alondra, el tercer lugar Muy bien Bueno, en lo que se acomodan Ya aquí rápidamente Que nos cuente dos planes De Smith Productions Claro que sí Rápidamente les comento Que las personas que están aquí Ya se integraron A la producción de Phantom El Fantasma de la Ópera Este Y muchas gracias A Zona Franca De verdad Han hecho una labor extraordinaria Siguiendo todo nuestro Todo nuestro proyecto Y en cuanto vayamos a estrenar Que va a ser en el mes de abril Nosotros venimos E invitamos a ustedes Y al público Aquí te recibimos con mucho Muchísimas gracias Primera producción El León Local Del Fantasma de la Ópera Seguramente Muy bien, Alondra Te escuchamos Florecer, dar fruto y perecer En todo estar es todo así Mas prométeme Que a veces pensarás De que estar es Ah 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 Es Que A Ah Ah Una canción de Para Pero además Que textura soprano esta niña me encantaría para blues y también para ópera es un gran compromiso en tus manos para contrataciones de verdad y no es broma, en Smith Producciones creo que tenemos que trabajar mucho con ellos abrir campos de acción empresas, lo que sea ahí estaremos muchas gracias, felicidades a los tres mucho éxito, estaremos pendientes del fantasma de la ópera y a ver ahí como se desenvuelve que seguramente lo harás muy bien Marta, algo que quieras muchas gracias, agradecer la presencia de Jackie y de Cristian, de Alondra y de Valeria muchas gracias, gracias Arnoldo gracias a Marta Silva que nos explore estas cosas que pasan también en León vamos a una pausa regresamos vamos a seguir cantando rancheras pero con otra clase de personajes ahorita que vengamos gracias